¡Suscríbete al canal! Aide Milanes continúa luchando por el triunfo y presentó su nuevo álbum doble titulado Amor Deluxe, en el que canta con su progenitor Pablo Milanes y grandes intérpretes como Lila Downs, Fito Páez, Omara Portuondo y Julieta Venegas, entre otros. La hija del trovador cubano explicó el aprendizaje que adquirió al grabar este disco de duetos. Bueno, es una experiencia muy linda. A mí siempre me ha gustado la cuestión de hacer duos, ¿no? Creo que es una experiencia muy linda donde siempre uno aprende del otro, ¿no? Y la otra persona siempre te aporta cosas a tu trabajo, te aporta su estilo musical, te aporta su espiritualidad. Entonces, todos estos músicos me aportaron cosas muy lindas a estas canciones de mi padre. Y es una hermosa forma de poder compartir con el público esa música, ¿no? Donde cada uno de los artistas, pues, le aporta su sello. Aide Milanes ofrecerá un concierto esta semana para dar a conocer este álbum al público amante del son, la rumba y la trova. La cantante precisó qué sorpresas tendrá en el mismo. Invitarlos a todos a este concierto en el Lunario, que va a ser el jueves 30 de mayo. Lunario del Auditorio Nacional. Están las entradas a la venta por Ticketmaster. Ahí vamos a hacer un concierto de música cubana, donde quiero transmitirle a todo el público toda esa vibra linda de la música, compartir con ellos. Cantando canciones, cantando sones, cantando rumba, cantando conga. Y con estos invitados especiales que tengo, que son Rosalía León, Écaro Ceranqui y Francisco Céspedes. Con información de Nashis Neros, Blabla Show. Padrísimo, para que vean, luego se quejan del reggaetón, tienen la oportunidad de ir a eventos así, donde hay canciones soletas. Oye, ¿no puedo decir algo? Sí, yo venía, ya vengo escuchando mucho reggaetón también en el coche, Maluma, Daddy Yankee, todo. Qué tal mona, ¿eh? Pero, fíjate que el día de hoy venía para acá y aparece una gloria de canción, aparece Janis Joplin. Muy bien, muy bien, la bruja cósmica, la bruja cósmica. Pero, ¿qué pasó? Venías en el radio escuchando reggaetón y en el radio Janis Joplin. Es mi Spotify, escuchen Janis Joplin, por favor. Peace of my heart. Por favor. Y se nos llama chiquita, el ihnen y ahora para allá. Ahí. Y la bruja. Sí. 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 Péます Boom. Sí.